¿Qué tal empresarios productores? Espero que estén de lo mejor y espero que todos los que estén sufriendo estragos de este huracán llamado Grace pues estén de lo mejor en sus casas y bueno, pues solamente comentarles cómo es la situación en esta película en empresarios productores AGM pues como este huracán ha estado pegando directamente hacia el centro del país ya tocó Veracruz y bueno, Puebla y estamos aquí en el estado de Morelos pues está cayendo muchísima agua, ha sido una noche muy pesada con muchísima agua todo el día ha estado lloviendo y pues bueno, recordándoles que estamos en una malla sombra en la cual pues la verdad es que me gustaría compartirles un esquema de aplicaciones para estas situaciones la verdad es que muchos me podrán decir que puedes aplicar otras cosas y demás lo que a mí me ha funcionado en estos tiempos pues me gustaría compartírselos y bueno, primero que nada, días atrás como seguíamos con muchas lluvias aplicamos un poco de cal aquí a la patita de la plantita la cal pues recoge mucho la humedad y nos va a ayudar a quitar humedad que tengamos cerca de la patita y bueno, el día de hoy podríamos hacer una aplicación foliar pero como va a seguir lloviendo mucho y el reporte según esto mejora el día de mañana vamos a tener ya un poco días más nublados pero sin tanta lluvia porque está precipitándose muchísimo, muchísima agua mañana vamos a hacer una aplicación que a mí me enseñó el ingeniero Bernardo Balanda es una aplicación de calcio más mancocep y esto vía foliar pues nos ayuda a eliminar cualquier problema fúngico se las recomiendo mucho y pues bueno, al sistema de riego muchos me dirán, oye pues no riegues el día de hoy no voy a hacer un riego nutritivo pero sí un riego de prevención un riego de prevención para fusarium porque si pueden notarlo, estoy sudando a pesar de que afuera está siendo fresco aquí como es una malla sombra pues la humedad relativa está súper fuerte súper 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 fuerte entonces todo está transpirando todas nuestras plantas están con una transpiración muy muy alta y pues bueno, tenemos una humedad relativa mucho mayor recomendarles empresarios productores pues bueno, yo voy a hacer una aplicación de extracto de melaleuca más extracto de ácido cítrico también voy a aplicar al sistema de riego voy a aplicar tronos que es un extracto de gobernadora captan que también funciona como un antiespurulante y dos litros de metalaxil a 240 gramos por litro entonces serían dos litros de dos kilos de captan por hectárea dos litros de metalaxil a 240 o conocido como TOCAT 240 y dos litros de extracto de melaleuca que funciona como un antiespurulante fungicida y nuestro tronos que es un extracto de gobernadora fungicida y bactericida deseamos aplicar cinco litros por hectárea y vamos a repetir a los tres días una aplicación ahora con una aplicación biorracional bueno, esto también podría ser una biorracional pero pues bueno, nos haría falta los hongos o las bacterias para que fuera completamente biorracional dentro de tres días voy a aplicar bacillus subtilis y bacillus subtilis más metalaxil nuevamente pues bueno, empresarios productores deseándoles la mejor de las suertes con este tremendo gran problema no solamente nos está tocando aquí en el estado de Morelos si tú estás por ejemplo en un invernadero y tú dices, bueno, pues a mí gracias a Dios no se me mojan mis plantas y demás ten cuidado porque también la humedad relativa y el ambiente le va a dar condición a los tizones entonces te hago hincapié a que hagas aplicaciones pues bueno, para tizones y para bacterias también porque por la noche va a estar muy fresco va a seguir la humedad relativa y nos va a propiciar que las bacterias empiecen a trabajar y a reproducirse de una manera rapidísima recordemos que el círculo de la infección necesitamos el patógeno necesitamos la condición necesitamos el hospedero si nosotros tenemos jitomate sembrado pues ya tenemos el hospedero que es nuestro jitomate la condición es el clima y pues el patógeno que sería la enfermedad que estaría atacando entonces, pues bueno empresarios productores la verdad es que estamos teniendo bastantes problemas aquí en la malla muchos problemas que tuvimos de muerte por dumping off no porque no quisiéramos prevenir o no porque no se hayan aplicado los fungicidas necesarios pero si no estuvieron lloviendo más de 5 días por las noches y eso daba la condición a que dumping off se prendiera rapidísimo que es lo que vamos a hacer que cada cama de 20 plantas vamos a dejar un chupón un brote lateral como este este es un brote lateral para los que no los conocen de tomate este brote lateral lo vamos a dejar aquí y pues bueno esta es una planta nueva así que bueno vamos a esperar a que salga que crezca este brote y vamos a tomarla como si fuera una nueva planta lo vamos a anillar y vamos a trabajar como si fuera una planta nueva de cada 20 plantas por cada surco y así pues bueno vamos a reponer un poco de población así que pues bueno empresarios productores les deseo la mejor de las suertes les dejo estas estas aplicaciones y con todo gusto pues se las recomiendo que la apliquen un día después de haber tenido mucha lluvia así que ojalá ojalá y las puedan realizar a mí me han funcionado muchísimo claro que si hermano te mando un saludo Alexis Escobar un saludo hermano espero que estés de lo mejor pues bueno voy a hacer esta aplicación y les contaré los resultados esperando tener pues los mejores los mejores resultados también a ustedes un saludo cándido Rangel saludos hoy me acompaña el amigo Moy a visitar la agrícola de empresarios productores AGM ¿cómo ves? ¿cómo está de mojadito? muy cabrón muy cabrón ¿y cómo se ve? si se alcanza a ver cómo se murieron un montón de plantas ¿eh? si se alcanza a ver ahí los huecos completos pero vamos a recuperar densidad no se preocupen empresarios productores esto va a ser un éxito y al final de cuentas eso es la agricultura el poder responder a los problemas que van saliendo aquí en el estado de Morelos está lloviendo muchísimo la verdad es que el año pasado no llovió de esa manera sinceramente si llovió no prueba no tanto entonces pues bueno también le mandamos un saludo al amigo Roger Roger C-A-A-R saludos saludos ingeniero Rogelio espero que esté de lo mejor ya empezando segundo ciclo por allá donde se encuentre bendiciones a todo a todo el equipo saludos y los bendiga muchos 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 abrazos pues bueno saludos Miguel Ángel Uscanga Bartínez saludos no claro que no 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 bacilos subtiles es una bacteria y el metalaxil es un fungicida entonces tú puedes mezclarlos y no tienes ningún problema aparte los bacilos subtiles es una de las de las cepas o más bien los bacilos son las de las cepas más resistentes a muchos a muchos bactericidas muchos dicen dicen la verdad es que no 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 tengo el dato correcto pero mencionan que hasta por ejemplo las gentamicinas las oxitetraciclinas a los bacilos no les hacen nada y eso sí son bactericidas entonces esto no hay ningún problema metalaxil es un fungicida y bacilos subtiles bacilos astringensis ameleloquefaciens y otros muchos más que existen por ahí no les pasa nada no les pasa nada lo que sí está cañón aquí es la humedad relativa y mencionarles nuevamente pues qué es lo que tienen que hacer nosotros una aplicación el día de mañana el día de hoy toco una aplicación al sistema de riego si puedo con todo gusto con todo gusto puedo dice en mi invernadero tengo goteras tiene 25 días el botino sí hermano ahorita vas a tener muchos problemas de mildiu de pseudocorinespora jubensis así que pues bueno te mando ojalá que puedas hacer una aplicación de extracto de gobernador es buenísimo para esos problemas y pues bueno me despido con estas imágenes estamos inundados señores inundados que me recuerdo que juntos somos la fuerza del tiempo un abrazo para todos